¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y pues nada, solamente este recordatorio para... Bueno, este pequeño aviso para decirles que estos videos que van a ver a partir de ahora de Five Nights at Freddy's 1 y 2 son extraídos de un directo que está privatizado, que se hizo en septiembre del 2022, si es que no mal recuerdo. Y acá posiblemente van a escuchar más el videojuego que mi voz porque en hace tiempo no se había configurado muy bien el OBS. Así que, sin nada más que decir, comencemos con esto. Este es el último de Freddy. Tuve fe, mano, tuve fe, tuve fe. Tuviste fe. Exactamente. Ya, este, vamos a fijarnos en el show stage rápido. Ya. Ya se me dio chica. Ya. Foxy, no, Foxy no. Freddy también. Dice. Todo por creer en el de arriba, P. Claro, P. Hashtag Viva Cristo Rey. Hashtag. Oye. Tuve fe, mano, tuve fe. Eso sí fue de suerte, eso sí fue de suerte. Bueno, ahora lucho con el 8-6. Jaren. Dice. La fe es lo más lindo de la vida. Ajá. Quiero ver Foxy cómo está. Está a punto de salir. Está a punto de salir. Ya. Oye, pero no cambia la 1. El show stage. De ahí ya no me debo fijar hasta que se escuchen pasos. Ya la silla se fue, se fue. Jaren. Dice. Dijo deja tu like carajo. Sí, exactamente. Clivert Sánchez. ¿Cómo estás? Dice. No manches, yo me pasé todo el juego y solo medio en la noche final me dieron solo 20 pesos y tú que aguantar a esos chamacos XD. A ver, ¿se fue? Sí, se fue. Esta vez se fue rápido. No, pero chica no. Chica apenas llega. ¿Se fue? No, no se fue. La noche 420 sí va a estar un poco más hardcore acá. Aunque, si consigo un patrón exacto o un modo de evitarlos, puede ser algo bueno. Son las dos, apenas son las dos. No, pues. Chica, tú debes ir en la cocina. Hasta acá. Mateo FVD. Dice. ¿En qué momento cambia el juego y muestra a la rica polla del town? ¿Qué? Oh, ya lo bonito es. Me ha dado hambre. Jaren. Dice. Recién las dos y la batería a 60. Olvídate de eso, hijo. Olvídate de eso. En la noche anterior tuve fe y hoy día también voy a tener fe. En esta noche también. Jaren. Dice. Controlate o van. V. Nada, los que son de Final Fantasy ya saben la funa ya de town ya. Bueno, aunque no únicamente los animatowners, ¿no? Pero ya la mayoría debería saber o conocer algo de la funeta. Este es el que más le llega, ni siquiera chica. Pero se queda pillado ahí. Dice. En la otra te salvaste. Pero bien y es tía ni San Pedro te salvará WXDV. Pi, pi, pi. Ah, ya se fue ya. No escuché los pasos, qué raro. ¿Por qué no son buena gente? Me decían mi suerte. ¿Por qué me decían el mal, hijos? Jaren. Dice. Todavía tiene algo de batería. Sí. Ah, son las 3 AM y son... y... 37 de batería. Acá. Lo malo es que como estoy nervioso ahora... A oro. Ni siquiera puedo hablar bien. Como estoy nervioso ahora, este... me demoro un montón en salir de las cámaras. Libert Sanchez, dice... ¿Qué? ¿O qué fue eso? No he llegado demasiado lejos Para morir ahora No, no he llegado tan lejos o era demasiado lejos Pero apágate la luz, brujo Clevert Sánchez Dice Dije teque y yo dije eso ¿Tequeño? Creo que los pequeños Ya da la 5, hostia, ya da la 5 Espérate, voy a fijarme en el Foxy Uy, ya está a punto de salir Con el 10% al menos debo sobrevivir las... ¡Pasaste así nomás desapercibido! Uy, no, 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 me estoy enamorando, me estoy enamorando ¿Me fuiste? ¡No! ¡Qué bonito! Ya, uno de los dos se fue, ya Ese güey se fue Apaga la luz Acá también Y vuelves acá Y vuelves acá ¿Te fue? Sí, la 5M Espero, espero hacerlo con esta Dice Pendiente de Foxy para que no te ofrezca su operador de Movistar, V ¿Quién dijo Pisa? Clibert Sánchez Dice ¿En qué juegas en Steam o en otra aplicación? En Steam, en Steam En Steam lo juego Karen Dice Se podrá Recién porque sí, porfas Dice Recién porque sí, recién porque sí Cara de gato ¿Cómo estás, fugadas? Bienvenida Recién porque sí Yo creo que sí se puede Que Freddy, mira, si la batería se me baja, que Freddy haga el cantazo pero largo, así como la noche anterior Clibert Sánchez O posiblemente, ahorita sí se pueda Sí, sí se puede Mira, hay veces que Freddy se loquea y hace su canto demasiado largo Hay otras veces en las que hace demasiado corto Ya, ya, Freddy, demórate, porfavor Demórate, demórate, ya llegó demasiado lejos Ya llegó demasiado lejos, ya llegó demasiado lejos He llegó demasiado, ay La madre, pero qué lechero que soy con este señor Ya, hijos Nos hemos rusheado a la noche 5 y la noche 6 Pero, por suerte Freddy se demoró porque hay veces en las que las luces se apagan y viene el instante 2 estrellas 2 estrellas Vamos a intentar la custom night La 2020, la 420 Vamos a ver qué tal nos va 2 2 3 2 4 5 5 9 9